¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz. ¿Quién me enseñó a amar lo que yo había pedido? Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido. Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos para verte a la distancia y que ilumine tu camino. Y mi bendición marcada para que no te falte nada, para que no te pase nada. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino por traerte aquí a mi lado. Y te juro corazón que nunca soltaré tu mar. Eres mi motivo, esa luz que me alimenta el alma y me mantiene vivo. Para seguir contigo, quiero que seas feliz, un mundo frente a ti y verte sonreír. Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos para verte a la distancia y que ilumine tu camino. Y mi bendición marcada para que no te pase nada, para que no te falte nada. Y te juro corazón que nunca soltaré tu mano. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino por traerte aquí a mi lado. Y te juro corazón que nunca soltaré tu mano. En tu cumpleaños le agradezco al ser divino por traerte aquí a mi lado. Antes de haber nacido tú, me hacías feliz. Tanto lo soñaba y ahora que has crecido, hoy todo tiene sentido. Eres perfecto para mí. Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar. Me sobran motivos para celebrar. Hoy, no puedo dejar que quiero llorar al verte tan hermosa, lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. Hoy mi corazón llora de emoción al verte tan hermosa, lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad, bailando contigo. Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino por traerte aquí a mi lado. No puedo dejar que quiero llorar. No puedo dejar que quiero llorar al verte tan hermosa, lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. Mi sueño se hizo realidad, bailando contigo. Mi corazón se hizo realidad, bailando contigo. Mi corazón se alegra, bailando contigo. Mi corazón se alegra, llorando contigo. Mi corazón se alegra, llorando contigo. Tú siempre serás mi amor. No puedo dejar que quiero llorar al verte tan hermosa, lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. Hoy mi corazón se alegra, llorando contigo. Llora de emoción, llora de emoción. Al verte tan hermosa, lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. No puedo dejar que quiero llorar al verte tan hermosa, lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad, bailando contigo. Shahs Lo united. Ex roku bandar contigo coso 3 ProducidoakinglaLEade en toal address.